buenas tardes rati buenas tardes amigos sirvetristas y amigos de youtube nos encontramos por aquí por el mismo parque de mi pueblo y bueno rati vente ven y mira justo ahí delante mía en la valla pues mira lo que están viendo mis ojos madre mía esto sí que no me lo esperaba voy a intentar de acercarme un poquito más no quiero acercarme mucho estoy muy lejos pero bueno mira el montón de jirgueros que tengo justo delante y bebiendo en el canal vale es impresionante madre mía también hay gorriones y tórtolas pero mira mira qué bonito chavales esto es impresionante me voy a poner un poquito más derecho ahí a ver si lo puedo coger un poco mejor pues bueno pues mirad ahí tenéis un montón de jirgueros viejos gorriones y algún que otro jirguero nuevo están todos bebiendo y bueno ahí podéis ver otro jirguero nuevo y bueno ayer me harté de buscarlos por todos lados no fui capaz de dar con ellos y hoy bueno pues sin esperármelo justo delante mía pues animalito pues se han parado todos a beber como podéis ver hay un montón de tórtolas por todos lados estaban los jirgueros bebiendo pero bueno viene un hombre ahí y y me lo ha espantado voy a intentar dar una vueltecita un poco más para adelante y ya ve que lo que intento voy a